Ya no vuelvo más a amar Porque detrás del amor Hay un sentimiento Un sentimiento de dolor En mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Yo no creía que tú Me hubieras abandonado Yo no creía que tú Me hubieras hecho pa' un lado Sentimiento de dolor En mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Yo no creía que tú Me hubieras abandonado Yo no creía que tú Me hubieras hecho pa' un lado Sentimiento de dolor Sentimiento de dolor No creía que tú Me hubieras hecho pa' un lado